Mi pareja está convencida de que mi tarta favorita es la tarta de zanahoria y no me gusta, pero no lo dije y ya es tarde para decirlo. Yo lo que le diría es que los gustos cambian. Cuidado con cómo empiezas la frase. Sigue comiendo cosas que te repugnan hasta que tus papi las gustativas te rindan. Que lo que me gusta es que me comas mi zanahoria. Sin que él piense que le vas a dejar, porque es verdad que, oye, mira, cariño, los gustos cambian. Ya, es una manera rara de empezar una conversación. Pero he descubierto la tarta, tres chocolates el otro día con no sé quién y me he dado cuenta que me encanta el chocolate. Es que esto suena a metáfora de te estoy poniendo en los cuernos, claramente. Pero hay una que dicen también que no falla, que es ante la duda cuenta lo más raro que se te ocurra, que van a pensar que es mentira. Tipo, no te lo vas a creer, pero ayer me acosté con tu padre y con tu mejor amigo a la vez. Y el otro, pero ¿qué me estás contando? Que no es broma, no me gusta la tarta de zanahoria. Y entonces ya está. Cuidado, infalible.